Bienvenidos al Valle de los Reyes La vez pasada bajé muy a prisa Ahora quiero bajar despacito No quiero bajar despacito Hola Ya está La estrategia en la plataforma Cu esta de las clases Pucompo No puedo bajar No puedo bajar No puedo bajar Aquí están los sanitarios Aquí está el papel desvaloso Aquí está el papel desvaloso Trabajadores acá en los cementerios Trabajadores 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 Amén. 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 Todo esto es donde estaba el templo. Miren. Ahí arriba. Todo esto es el monte Moria. Parece que es pintura. Gracias. Están ofreciendo algo de tomar. Nuevamente se nos pasó traer agua. Es que la emoción. La emoción de venir a grabar. Se nos pasa todo. Es que la emoción. Contemplen por favor. Todo esto. No. 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 Podemos entrar aquí. Está cerrado. Lajeado. La vez pasada. Si pudimos entrar. No. Sí. Si pueden buscar este video. Para mi canal. Donde tengo. Un poquito pues que grabamos ahí dentro. Este mal no recuerdo si fue aquí o en otro lugar Se ve un poco doloroso No, 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 no Bien esculpido que esta Pura piedra Ahí se ven las palomas Disculpa que se ve un poquito borroso No alcanzo a enfocarlo Seguimos por el recorrido por acá Mira nomás, pura piedra, pura piedra Y sobre todo, bien esculpido Bien esculpido La pregunta es ¿Cómo crecen esas plantas? Ahí Aquí Que belleza Mira lo estás ¿Cómo crece? Cuánto Tened Muy bien Vuelas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué trabajo tan tremendo hicieron aquí! ¡Varios miles de años tiene este monumento! ¡Suscríbete! 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 ¡SCar sneakers strengthenscer principalmente! Gracias.